Los independentistas acuerdan designar al republicano Ruggé Turrent como candidato para suceder a su compañera de partido, Carma Forcadell. Esperemos que mañana haya una mayoría parlamentaria a favor de nuestra candidatura. Desde la cárcel el líder de Esquerra destaca de él ser un hombre preparado, comprometido y capaz de sumar complicidades. Él será previsiblemente el nuevo presidente del Parlamento catalán frente al candidato de Ciudadanos, a quien el apoyo de los constitucionalistas no le es suficiente para ser elegido. La sesión de investidura que dará inicio a esta nueva legislatura comenzará a las 11 de la mañana. Hora límite para que los diputados presos o fugados puedan solicitar delegar su voto. La mesa de edad, compuesta por estos tres diputados, por cierto, de Esquerra, tendrán entonces la última palabra. De no permitirlo esos ocho votos menos de los independentistas, tampoco les serían necesarios para nombrar presidente a su candidato. Carma Forcadell. Una situación autorizada por la decisión de los comunes. No votarem a favor de cap candidat. De no votar a favor de ningún candidato. Un sol nom a la papereta. El ejido presidente tocará nombrar la mesa previsiblemente de mayoría independentista. Un órgano fundamental que tendrá en sus manos la decisión de acatar o no el informe de los letrados para permitir la investidura telemática de Carles Puigdemont.